Recordar primero que estos tres términos son equivalentes, ahora por acá, 5 y 6 son o no son, primero como el menor de estos números es el 5, vamos a probar acá con los menores o iguales que el 5, o sea con el 2, con el 3 y con el 5, ya está, menores o iguales que este 5. Ahora nos preguntamos, ¿estos dos números se pueden dividir exactamente entre el 2? No, ¿verdad? Porque 5 entre 2 no se puede, o sea 1 ya falló, así que tachamos, si no se divide exactamente tachamos. Ahora, con el 3, el 5 y el 6, ¿estos dos números se podrán dividir exactamente entre 3? No, ¿verdad? 5 entre 3 no es exacto, ya falló con 1, ya ni siquiera probamos con el otro, tachamos. Ahora con el 5, ¿estos dos números se pueden dividir entre 5? No, ¿verdad? 6 dividido entre 5 no se puede, como 1 ya falló, lo borramos, así que efectivamente no tienen factor primo en común, o sea, sí se satisface, así que decimos que sí. 5 y 6 son coprimos, o sea, son primos entre sí. En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo con números más grandes, así que aprovechalos, aparecen ahora.